CON CANCIONES Más vale que este dato esté bien corregido Porque si no va de rostro ya en un rato Me están haciendo señas de todos lados Y yo tengo el YouTube de los chicos adelante Mateo y Mika Una pareja de aventureros Bueno, salió entonces por todo el continente Yo no sé por dónde andarán ahora Pero son muy lindos los videos que ponen Además cuentan un montón de cosas Que no tienen solo que ver con su viaje en sí mismo Sino que se salen a veces Incluso cuentan la historia de otro viajero No sé, la otra vez veía por ejemplo A un hombre que tenía un 404 Que se había armado una especie de casa rodante de madera Y que a su vez llevaba a sus perros ahí Así que es muy lindo este espacio Que está en YouTube Que está también en Instagram Y ahora por suerte los tenemos a Mateo y a Mika En su motorhome ¿Cómo andan chicos, chicas? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No sé si me escuchan o no me escuchan Espero que sí ¿Qué tal Mateo? ¿Qué tal Mika? Qué bueno Mika, gracias por la invitación Todo bien, todo tranquilo Acá estamos con un poco de frío Bien, ¿y ahora dónde están? Mira, para ser totalmente francos Estamos en Argentina nuevamente Y hemos entrado al norte argentino Quisimos recorrer un poquito más la Argentina Porque bueno, tiene tantas cosas hermosas Que no hay forma de seguir Sin terminar Argentina primero bien Bien, bien, qué bueno Qué lindo que es el norte ¿Cómo Mika? Como específicamente estamos en Tafí del Valle En Tafí del Valle Qué lindo Qué lindo Están ahí cerca del Infernillo Y también de las ruinas de los indios Quilmes Más o menos Es muy lindo Tafí del Valle Hermoso Bueno chicos Acá tenemos una duda No hay una duda Pero bueno Es al mundo con el mate, ¿verdad? El espacio ¿Es correcto? Es al mundo con el mate Todavía es al mundo con el mate Por ahí, no sé Le cambiamos el nombre Pero por ahora es al mundo con el mate Perfecto, perfecto Bueno, no Está buenísimo Porque además hablan mucho del mate Y además tienen una página Que es almundoconelmate.com.ar Y allí van contando también la historia De esta noble bebida Incluso tienen también mates ahí Como merchandising Bueno, cuéntame un poco Cómo surgió esta historia Y cómo se lanzan en la ruta luego Oh, es larga Pero a ver Resumiendo un poquito Nosotros Nos conocimos con la idea De viajar, digamos Habíamos estudiado Somos los dos Somos ingenieros agrónomos Imagínate que Estuvimos estudiando Muchísimo, muchísimo, muchísimo Entonces Las ingenierías Suelen ser carreras Bastante pesadas Entonces dijimos Nos recibimos Y nos vamos de viaje Y cueste lo que cueste Bueno Eso realmente De buena práctica No es tan fácil Pero Hay que trabajar Sin duda Entonces Bueno Empecé Empezamos la hora Trabajamos un tiempo Y Juntamos 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 Nos compramos Motorhome Y dijimos Bueno Es el momento De cambiar de vida De trabajar De una forma distinta Hacer algo distinto Y bueno Correr atrás del sueño Que era conocer el mundo Qué bueno Así que Bueno Arrancamos Hace un año y medio Por ahí Sí, un año y medio Que estamos En ruta Ajá Y haciendo Tiempo completo Tiempo completo Qué bueno Hacen sus trabajos Desde La Motorhome Sí, sí, sí Es así Tenemos A ver En el mundo Del viaje Digamos De los viajeros Que hay Hay un parque Y lo hacen ya Cuando querés viajar A tiempo completo Tenés que Encontrar la vuelta Digamos Youtube Es una de Esas tantas Pero bueno Aparte Hacemos otras cosas Como bueno De la página La tienda online Uno va reinventándose Bien Y hace un año y medio Que no paran Hace un año y medio Que no paran Qué lindo Va, suena muy lindo Creo que seguiremos Sí Suena lindo Suena lindo Es cierto Igual Es A ver Yo siempre digo Lo nuestro No es Un viaje Como tal No es lo mismo Que salir de vacaciones 15 días Y estar Esos 15 días O un mes Lo que sea En viaje Vivir diferente Digamos Viajes Cuando vivís Viajando Es bueno Algo distinto Porque aparte Tienes que trabajar Tienes que generar ingresos Tienes que Bueno Hacerlo de una forma distinta Ahora justo Estamos en la casa Capaz que viene en el fondo De un seguidor Amigo nuestro Acá de Tucumán Que nos invitó Bueno A quedarnos Dos o tres días Así que estamos Aprovechando Para ponernos al día A trabajar En algunas cositas Hacer algunas cosas A Aurora Nuestra Nuestra sprinter Así que Estamos aprovechando Un poquito Bien Y ustedes ¿Cuánto hace que se conocen? ¿Cuánto hace que se conocen? ¿Cuánto hace que se conocen? Te dejamos de escuchar Mica Llegamos hasta hace años Que nos conocemos Te dejamos de escuchar Mica Llegamos hasta hace años De la facultad Pero que empezamos a salir Tres años ¿Y se llevan bien? ¿En el viaje? ¿En el viaje? ¿En el viaje? Sí Tiene que ir Porque no hay dónde correr Imagínate que estamos 24 o 7 juntos Claro Así que Encima Los viajes Tiene algo Y vivir todo Mucho más intenso Claro Tanto la parte buena Quanto la parte mala Claro Entonces Es todo más intenso Todo multiplicado por 10 Claro Total ¿Y de dónde son ustedes? Más Misiones Misiones Somos de misiones Incluso Sabes que esto es algo interesante Porque la mayoría De los comentarios Que recibimos en YouTube O mensajes en Instagram Es gente Principalmente la gente Que no es de Argentina Incluso algunos argentinos Que preguntan De dónde somos Porque claro No les cuelan nuestro acento Como tenemos el acento Tan distinto Entonces No deben reconocer Principalmente De afuera de Argentina Pero porque también Obviamente Están acostumbrados A escuchar Bueno El acento Un poco más fuerte En el acento de Río de la Plata Y nosotros Ahí en Misiones Tenemos Muchos acentos distintos Diría yo Me atrevo a decir Que en cada parte Hay uno un poquito diferente Ajá ¿El de ustedes dos Es diferente entre sí? ¿Por ejemplo? Sí Porque yo soy De afuera Con acento de Misiones El soberbo Se llama Un pueblo Que es prácticamente Inmigración Brasilera Así que Mi acento Viene un poco de ahí Y mi acento Es de Iguazú Mirá 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 De Iguazú Son hermosas ¿No? Me quedé pensando Y la camioneta Tardaron mucho En Confeccionarla En Equiparla Como para poder salir A la ruta Con todo lo que eso Significa ¿No? Sabés que Esto es algo interesante Porque nosotros Antes de Que yo Tomara O que tomáramos El paso De decir Bueno Renunciamos todos Que es lo que más cuesta Claro O sea Renunciamos No es el trabajo Porque trabajamos De relación a dependencia Habíamos comprado la camioneta Y estuvimos Un año entero Comprando cosas Para la camioneta Para hacer el motofón Y una vez que lo hicimos Era Bueno Terminamos el motofón Y salimos de viaje Te imaginarás Cómo empezamos A construir Día y noche Así que Fueron dos meses De construcción Y el motofón Pero bueno Todo La planificación Y todo más Y han sido Casi Tres Cuatro años Bien Mirá 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 Cuando dicen Al mundo Con el mate Es al mundo Literalmente Van a cruzar La camioneta En algún barco En Panamá Por ejemplo O donde sea Para ir hacia Europa Conozco casos Por ejemplo Digo Para dar de ejemplo Por eso les pregunto Ahí me parece que Hola Recién ahora sí Hola Sí Por ahí La traducción Acá no es la mejor Así que nos disculpamos La primera idea Es Sin duda Sin duda Tenemos Un poco La filosofía De hacer Lo que Nos hace sentir bien Digamos Que eso era Un poco La idea De arrancar Un viaje De esta forma De bueno De salir un poco Del digamos Lo habitual Entre comillas Porque no hay Tal forma Pero bueno Salir un poquito De los brazos Conocidos Entonces Nuestro primer Nuestro primer objetivo Ahora es Terminar Argentina Bien Ya hemos hecho Chile Ya hemos hecho Paraguay Algo de Bolivia Pero queremos Terminar bien Argentina Porque bueno Somos partidarios Que primero Tenemos que conocer Lo nuestro Total Nos falta todavía Creo que son Tres o cuatro provincias Que acá la región De escuchos Principalmente Y luego queremos Hacer Uruguay Brasil Y ahí Sin duda alguna Subiremos Rumbo a Alaska Mira Y después Bueno Veremos Es un proyecto Tenemos pensado Para seis, siete años No sé Veremos ¿Cómo nos va? ¿Qué edad tienen ustedes? A ver si eso es algo curioso Porque hoy justo está De cumpleaños Acá Amor ¿Sí? Feliz cumpleaños Mica Qué puntería Bien Vamos todavía Qué grande ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto entonces? Yo cumplí treinta ¿Treinta? Mateo Miente tantas veces Miente tantas veces La edad de él Que no se acuerda Yo creo que es veintidós Pero ella dice Que de ahí Dice veintisiete Así que tengo veintisiete Veintisiete Está bien Chicos ¿Y cómo surge? Bueno Son de misiones ¿No? Es una industria Yerbatera Importantísima ¿No? De la más importante Del país Entiendo Junto con corrientes Pero Más allá de eso Que tiene un poco De lógica Digo ¿Cómo decidieron Elegir al mate? Porque podrían hacerlo Sin él Tranquilamente Y cómo es que lo llevan a cabo Esto de bueno Al mundo con el mate Ok En la página Cuentan historias de mate Tienen el merchandising Justamente con su logo Y los mates Que tienen Esa serigrafía Pero qué ¿Qué hacen además? No sé ¿Qué hacen además? ¿Qué hacen además? ¿Qué hacen sobre mates en otros países? Porque viste que es muy distinto Uruguay Para tomar mate Con respecto a Brasil Y respecto a Paraguay Y además hay cosas particulares No sé Hay una famosa hierba Que todos creen que es uruguaya Que es recontra popular En el país oriental Pero sin embargo La industria es brasilera Que es las canarias ¿No? Entonces No sé Me pregunto Quizás en una de esas También ustedes van aprendiendo Van cotejando Veo que en la página que tienen Que es Almundoconelmate.com.ar Ahí también ustedes Dan al menos su visión De cómo se prepara el mate ¿No? Bueno Entiendo que en otros países Nada que ver Uruguay es mucho más grande Dura mucho Tiene mucho polvo Para mi gusto Bueno Me dirán Cómo es eso Vos sabés que Eso es algo interesante Yo creo que Empezando por la primera pregunta ¿Por qué al mundo Con el mate? Es como que Un conjunto de parámetros Lo primero Y más Creo que fue El punto a fe inicial Nosotros somos Ingenieros agrónomos Entonces Y estudiamos emisiones Cuando Entras La principal actividad Misionera Es hierbatera Que incluso Esto es un dato Muy interesante La hierba mate Normalmente se produce En esa región O sea No hay otro lugar En el mundo Que se produzca Es Misiones Corriente Parte de Paraguay Parte de Brasil Y se termina Entonces De ahí empiezan a hacer Un poco la importancia Aquí para nosotros Como misioneros Y como argentinos En el mate Aparte A ver La gente que viaja Dice Mira Conozco a un argentino A un uruguayo Porque lo vi con un mate En el mano Siempre tiene un mate Es algo muy nuestro Es algo muy Un tipo nuestro Entonces A base Y dicho eso Pensamos Que otra cosa Nos identifica más Que el mate Es algo Tan tradicional Y tan nuestro Y bueno Ahí surgió la idea De que sea Ya que vamos A ir Compartir por el mundo Que sea el mundo Con el mate Llevamos un pedazo De la cultura Nuestra también Aparte Somos tomadores de mate De toda la vida Obviamente ¿Qué yerba toman? Total No nos ponen publicidad Las empresas de yerba Así que Ya me voy a sacar la duda ¿Vos sabés? Nosotros Tomamos una yerba Que se llama Yerba Mace Saltos del Moconá ¿Salto del Moconá? La voy a notar ¿La conseguiré acá Una vez en Buenos Aires? No No la conozco Por eso Pero la conseguiré No De allá conozco Sol y Lluvia Que poco se consigue Acá Por ejemplo Sol y Lluvia Esta no Ok Saltos del Moconá Realmente es Saltos del Moconá Es un atractivo turístico Después de Cataratas del Igua Sur Está siendo como El segundo Atractivo turístico Más importante De misiones Que está en el soberano Que es el pueblo Donde soy yo Saltos del Moconá Es una empresa familiar Que bueno Empezó a juntar Yerba local Más agricultura familiar Gente local Que empezó a Bueno O juntarse Entre pequeños productores Ahí hay muchos Pequeños productores Y producen una hierba Que en mi gusto Es una de las De las mejores Así que Tomamos Y siempre Lo decimos Sin ningún Ningún miedo Lo provocamos Aparte Nos gusta también Colaborar un poco Con la gente local Ahí de la zona Pequeños productores Cosas así Claro Bueno Ojalá que la podamos conseguir acá Así la probamos Antes de ir a Misiones Yo tengo prometido Un viaje a Paraguay Para el año que viene Para ir a visitar A unos amigos músicos Así que me voy a pasar Por Misiones Que no lo conozco Es increíble aún Pese a que me recorrí Un montón de Argentina Como ustedes Y no conozco Misiones Es una cosa de locos Pero la voy a notar Saltos del Moconá Entonces Una empresa familiar Misionera Para los años Visitar Visitar los saltos También Que son hermosos Son las La cascada más Grande del mundo Que está de forma Vertical No, horizontal Siempre me equivoco Son 3 kilómetros De cascada De forma horizontal En el río Duj y final Duj y final Y horizontal Está bien Está bien Depende como lo mires Totalmente Y después Lo que te decía Van averiguando Cómo se toma mate En otros países Porque si bien Como bien decís Las regiones Son 3 países Nomás Los que producen Bueno Se toma mate En muchos otros Tantos lugares Bueno De hecho Uruguay Es un país Recontra Relacionado Con el mate Y no tiene industria Vinculada con Es tal cual Es así Y sabes Algo que a nosotros Nos ha llamado la atención Es por ejemplo El sur de Chile En Chile Se toma muchísimo mate En el sur Mira De Santiago para abajo Es casi como Argentina No niega los parámetros Que tenemos nosotros Acá en Argentina Pero sí Es similar Ahora en la parte norte Casi no lo conocen Pasa lo mismo Con Brasil Brasil en el sur Sí se toma mucho mate El famoso mate gaucho El mate gaucho De ellos O sea De la cultura gaucha Pero en el norte Casi no lo conocen Mira Y bueno Nos ha pasado muchas veces De estar en lugares Donde no conocen La gente Bueno Queda curiosa Quiere saber Cómo es Quiere probar La gente Desde europeo Principalmente Vienen a Argentina Y quieren Quieren el mate Que toma Messi Quieren probar Lo que toma Messi A ver Cómo es Cómo sabe Tal cual Esa es otra cosa La industria La industria del mate En los últimos años Fue creciendo Debido a Un poco a eso Debido a la influencia De las redes Obviamente Aparecen los jugadores de fútbol Tomando mate Y la gente De afuera Quiere ver De qué se trata No sé si se enteraron A propósito del tema del mate Y lo que estás diciendo Tiene mucho que ver Un tenista Que se tatuó Un mate Pero el dato de rigor Acá en las olimpiadas De París Es que Él es húngaro O sea Y tiene tatuado un mate No sé si lo vieron Explica que le hace muy bien Que lo calma Como que le pone en un estado Que a él le gusta Para encarar los partidos Y bueno Y creo que nombra Algunos de los jugadores argentinos Creo que nombra Messi Obviamente Que está siempre con el mate en mano Así que bien Chicos Y cómo sigue el viaje Después de Tucumán Bueno Esta vez Vamos a ir Por Catamarca Y Seguimos bajando O sea Dos o tres o tres O sea Dos o tres o tres O sea Y ahí estamos Vimos Y Estamos un poquito más Creer Que lo encontraron Así Imagino que Catamarca Va a ser uno de esos Porque Catamarca Tiene unos sitios Que son impresionantes Cada vez más Nos cuentan Entiendo que hay una campaña De turismo fuerte También de la provincia Pero Sin embargo Los lugares existen Así que Me hacen un paneíto De algunos lugares Para que tengan en cuenta Los oyentes Que están del otro lado Sabés que Bueno Catamarca Estamos con las expectativas Grandes Porque todos nos dicen lo mismo Catamarca Es una de las provincias Que todavía no está tan Divulgado O sea Ahora se empezó a divulgar más No tiene tanta estructura Para el turismo Pero sí Hay lugares hermosos Mirá En particular Para mí Uno de los lugares Que más me ha tocado En todo el viaje Ha sido Tierra del Fuego Yo creo que Tierra del Fuego Es un lugar Que aparte de lo turístico Tiene algo mucho más Que es La indistinguencia De la zona Cómo se Bueno Cómo se vio todo Es algo Esplendido Y en cuanto a paisajes Solo lamento Que no esté En nuestro lado Pero la carretera Austral en Chile Es una de las cosas Más lindas Que hemos visto En nuestra vida Es hermosa Mirá Pensé que me iba a decir El norte Pensé que me iba a decir El norte O sea El noroeste Que está del otro lado De misiones Por eso Lo que pasa es que A ver Cuando sos A ver A nosotros Por ejemplo Misiones Obviamente Lo tenemos en el corazón Pero como nosotros Somos de misiones Lo otro Que es distinto Te llama más la atención Obvio Obviamente Con la gente Que vive En la cordillera Capaz Que van a misiones Y que parece Interesante Porque es normalmente Totalmente distinto Así que siempre El contraste Acá del norte Falta es Yo creo Que una de las provincias Que más nos ha gustado Y que cada vez Que tengamos La oportunidad Venimos Y nos quedamos Porque Salta es La linda Una belleza Totalmente Totalmente Igual que Jujuy También chicos La verdad que Un gustazo La mejor para el viaje Que sea con éxitos Que sea hermoso Nos comunicaremos Más adelante Si les parece Cuando vayan avanzando En el continente Así ya estamos Con otras historias Vinculadas con otros países Así que Muy amablemente Me han contestado Ya por el whatsapp Hace unos días Así que les escribiré por ahí Y les agradezco Un montón de este tiempo Feliz cumpleaños Mica Que termine bien el día Esos jóvenes 30 Que linda edad A lo mejor Tenés un montón Pero tú Tienes una década hermosa Después los 40 Son más lindos todavía Así que A disfrutarlos Y buen viaje Buena vida Che Que la pasen lindo Bueno Muchas gracias Un beso grande Chao Que estén bien Pasada a Mateo y Mica De Al Mundo con el Mate Que lo pueden encontrar Ya sea tanto En YouTube Como también En el Instagram Ellos van Desarrollándose A través de la bebida Nacional Que es el Mate La bebida También es el vino Si querés Pero digo Misiones la hace Ellos son de Misiones Es una de las industrias más fuertes Justamente Junto a Corrientes Y lo cierto Es que Con esa bebida Van recorriendo El país En su Motorhome Una Mercedes Esa típica Sprinter Que muchos dicen Que es la mejor De ese tipo De categoría De camioneta Para hacerla Viajera Bueno Pasaron por Chile Pasaron por Bolivia Pasaron por Paraguay Van a seguir hasta Alaska Ese es el proyecto Y después de Alaska También la idea Es ir hacia Europa Siete años Más o menos Van a estar ahí arriba Van contando Las montaondades Del mate Y fíjense Si quieren ahora Acotejarlo Esto Almundoconelmate .com.ar Es la página de ellos Que también la encuentran En YouTube En realidad Pero yo se los digo Ahora si quieren verlo ya Ahí van a ver Merchandising Para ellos Para ayudarlos Para monetizar Obviamente Y sostener Y costear este viaje Y después te van contando La historia del mate También O sea está buenísimo Y la forma De como lo toman ellos Y un montón de cosas Relacionadas Con esta noble bebida Y los viajes Obvio no De eso se habla más En videos Directamente Que es En el espacio de YouTube Al mundo Con un